Hasta el mediodía, los temas más relevantes son Agenda en Tiempo Compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Saluda a la Interactiana, Brisa Ramos. Hola, Brisa, buenos días. Hola, buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, por suerte. Me alegra mucho y siempre nos gusta saber cómo va todo, cómo está Interact, qué están trabajando, cuál es la onda. Así que solo queremos escucharte. Bueno, nosotros veníamos haciendo campañas de Pixar últimamente, que van saliendo bastante bien. Que, bueno, es para realizar futuros proyectos que requieren dinero, como lo que va a ser el desfile, que se está planeando. Y tenemos pensado poder hacer un Rotarac. Ah, mirá, Rotarac. A ver, vamos por el, si no te molesta. Ustedes están con las pizzeadas recaudando fondos. Destino, por un lado, el desfile. ¿Qué sería el desfile? Bueno, sería un desfile de moda solidario, que vamos a buscar una institución o algo para poder donar cierta cantidad de dinero. Y el resto sería para nosotros, para poder hacer otros proyectos. Son proyectos económicos, más que nada. Ajá, de carácter económico. Mirá que notable. Claro. Y con respecto al desfile, ¿tienen más o menos bosquejada la idea, alguna fecha estimada o alguna idea más o menos? No, todavía no, porque lo estamos viendo. Porque también en este último tiempo tratamos de tener socios nuevos. Ahora tenemos bastantes aspirantes, así que vamos bastante bien con ese tema. Y nada, vamos viendo. Tenemos todo este mes para planearlo bien y pedir los permisos requeridos y todo eso. Bien, ¿eh? Los veo bien plantados porque es como que dicen, asentemos las bases y a partir de ahí vayamos creciendo. Exacto. Porque venimos de un año complicado con el tema de la pandemia, que no hubo mucha movilidad, no nos hicimos notar como club y como equipo. Así que nada, tratamos de ponerle la mejor onda y las ganas, que es lo más importante. Y es lo que pedimos cuando tratamos de atraer chicos nuevos al club, ganas, para poder seguir creciendo y poder hacer. Porque, como dije, venimos de un año bastante complicado para todos. Y contanos del RUTARAC. Bueno, la idea surgió porque este es mi último año como interactiana y yo he hablado con chicos que han estado en Interac y no se querían ir. Y se me ocurrió la idea de por qué no hacer un RUTARAC para esos chicos que no se querían ir porque tenían la mayoría de edad. Así que nada, surgió la idea y estamos en proceso. Qué bueno, ¿eh? ¿Qué se siente en este último año de Interaciana? Intenso. Porque, sí, intenso, bastante. Porque con todo el tema este pasé a ser presidente y nada, es hacer cosas, hacer y hacer. Y está bueno hacer cosas y hacer, y hacer, sobre todo desde esa apoyatura filosófica, llamémosle, que ustedes tienen, que es la de servir a la comunidad. Exacto. ¿Se proponen, se puede saber algo de estos otros proyectos de carácter económico que tienen? Hasta ahora vamos a seguir haciendo pizzas, una vez cada tanto, porque realmente la última campaña de pizzas fue una locura, la cantidad de pizzas que hicimos. O sea, estuvo bueno, pero es también desgastante. Sí, sí, pero es un solo día que nosotros nos tomamos y nos ponemos a hacer todas las pizzas y después se entregan, cada quien por su lado, claramente. Pero, sí, sería un solo día que nosotros nos tomamos y decimos, bueno, arrancamos a tal hora y hasta que no terminamos, no nos vamos. Claro. Qué lindo, ¿eh? Muy bien. La verdad es que es digno de valorar lo que hacen, así que les ofrecemos también nuestra mano de difusión con mucho gusto y esperamos que todo salga como lo están planeando. Sí, ojalá que sí y como siempre agradecerles porque siempre están ahí cada vez que tenemos un proyecto nuevo, difundiendo, dándonos apoyo, así que muchas gracias por eso. Bueno, falta poquito para fin de año, pero espero que tengamos alguna otra charla antes que termine. Ah, no, pero tu mandato es hasta junio, perdón, claro, ¿no? Sí, 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 hasta junio. Y vos podés seguir, es tu último año, pero vos tenés un año más de secundario o ya serías renotar? No, no, este es mi último año, pero se me permitió ser presidente, porque a partir de los 18 no se puede estar más en general, pero se me permitió porque yo cumplía los 18 después de que arrancaba el mandato. Ah, bueno, genial. Termino mi mandato y ya estoy. Genial, bueno, que tengan mucho éxito y, como digo, ¿no? Cuenten siempre con nosotros. Muchas gracias, Alfredo y al equipo, y un beso grande para todos que siempre colaboran con nosotros. Bueno, siempre es un placer, un beso grande también para vos. Nos vemos, chau. Chau, chau, que estés muy bien.